Venimos bien, trabajando bien, con vivienda, con obras en cordón cuneta, en veredas, en calle de hormigón. Y sí, ahora estamos acá, frente a las viviendas que entregamos hace dos semanas, las dos primeras viviendas del plan Mi Tercer Vivienda, perdón, Mi Vivienda 3, Mi Primer Vivienda 3. Entonces, se entregaron las primeras dos, hay dos que están ya en la altura del encadenado, en construcción, y una tercera que está construyéndose en terreno propio. Bien. Y bueno, para el año que viene, principio del año que viene, ya estaríamos llamando para cuatro más, que esos son con terrenos municipales también. Ah, ok. Son un total de nueve viviendas, ¿no es cierto? Un total de nueve viviendas. Genaro, buenísimo, esto se hizo, a ver, ¿cómo se manejó el terreno que era propio, me dijiste entonces? Sí, sí, ocho se construyen en terreno municipal, y una con terreno particular, entonces. Ok, ok. ¿Y cómo es el financiamiento de las casas del municipio para con quienes la ganaron? Es con un plan de 10 años, que se pagan cuotas, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día están pagando algo de 16.000 pesos por mes. Ajá, 16.000 pesos, ah, bueno, sensible queda. Sí, 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 eso, bueno, ahora a fin de año, obviamente va a tener un incremento, ¿no es cierto? Se toma más o menos el costo del hierro, chapa y cemento, y bueno, ahí se hace un aumento anual, ¿no es cierto?, en la cuota. Ok. Genaro, ¿y esto se hizo con mano de obra municipal también? No, no, se hace con mano de obra privada. Ah, privada. Privada, sí, 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 se llama concurso, ¿no es cierto?, y bueno, la empresa que gana, construye. Está igual. Bueno, ¿y en qué otras actividades se están avanzando, Genaro? Terminamos con una cuadra de hormigón hace días, ahora estábamos con veredas en esa zona, ahora están trabajando los muchachos en cordón cuneta, en veredas, luminaria, y ya venimos con varios frentes de trabajo. Exactamente. ¿Da bien toda la mano de obra del personal para hacer frente a todas las actividades, Genaro? Y venimos, eso sí tengo que destacar y agradecerle a los muchachos, ¿no es cierto?, porque son pocos los muchachos que están en obra pública, y lo que es cordón, hormigón, alumbrado, vereda, todo se hace con mano de obra municipal, y sí, por ahí, nos gustaría ir un poquito más rápido, pero bueno, nos faltaría personal, entonces. Exacto. Genaro, y han hecho nuevas cuadras de iluminación, ¿no?, por aquí, por esta zona justamente. Sí, sí, hoy tenemos casi un 90% ya cubierto del pueblo, con la iluminación LED, que para el año que viene, si Dios quiere, vamos a llegar al 100% de iluminación. Ajá, o sea, para el año que viene, todo el pueblo va a tener luz LED. Todo el pueblo va a tener luz LED. Ah, eso está bueno. Sí, sí, y como siempre, todo sin costo, ¿no es cierto?, para el frentista. Exacto. Genaro, el tractorcito que han comprado últimamente, ¿cuánto lo han pagado? Ese es un tractorcito que se pagó 6.500.000 pesos. 6.500.000 pesos. Sí, mediado, se llamó licitación, ¿no es cierto?, se presentaron dos empresas, una de Crespo y una de Buenos Aires, ganó la de Buenos Aires con un tractorcito marca Chery de 58 HP. Ok, 58 HP. Bueno, ¿y qué utilidad le dan, Genaro? Hoy anda en la recolección de residuos. Ajá. Y, bueno, la idea es para ese trabajo y también se lo puede usar en corte de pasto, porque es un tractorcito chico, que está equipado con tres puntos, con doble comando, se lo puede usar en distintos trabajos, ¿no es cierto? Tal cual. Así que, ¿el parque de máquinas cómo está compuesto? ¿Está este tractor nuevo y después? Bueno, en total son cuatro tractores, dos motoniveladoras, dos retrocavadoras, una cargadora, tres camiones, un equipo, no, estamos, de herramientas estamos bien, bien. Estamos bien. Y el camino a 3 de febrero, o sea, mantienen todos los caminos de la zona, ¿no?, el que va a Villa Elisa incluso, pero el de 3 de febrero es muy demandante, Genaro, pues son varios kilómetros ahí. Sí, sí, ahí son muchos. Eso, bueno, está con ripio hoy en día, que hay partes que vamos a empezar a reponer, porque es tanto el tránsito que, bueno, la piedra se va, los vehículos la van sacando para afuera, y bueno, se va a reponer estos días, y también se va a empezar nuevo el tramo desde el camino que divide Colonia El Pantanoso con 3 de febrero, que va hacia Capilla de 3 de febrero, o la Escuela 89, ahí vamos a empezar en estos días a reponer con ripio, ¿no es cierto?, porque eso era todo grosa, y vamos a empezar a hacer ripio nuevo ahí. Muy bien. Genaro, ¿y el 26 de noviembre estamos de fiesta, no? Sí, el 26 de noviembre vamos a hacer el festival después de la pandemia, ¿no es cierto?, que en lo que llevamos de nuestra gestión no lo habíamos podido organizar, porque el año 20 y el año 21 no se pudieron hacer por la pandemia, ¿no es cierto?, así que este año, si Dios quiere, y el tiempo nos acompaña, lo hacemos de nuevo. Bueno, digo el tiempo si nos acompaña, porque la idea es hacerlo afuera este año, porque adentro del poli están las comodidades, pero por ahí se nos hacía un poco chico, al armar los estanes, y bueno, después cuando estaban actuando en la actuación de los conjuntos, o grupos, se hacía poco el espacio, entonces optamos a llevarlo a esta fecha, el 26 de noviembre, previendo a que haga días más lindos, de calor, y hacerlo a la noche, y afuera. Ajá, ajá. Bueno. Este, vamos, ya tenemos la grilla de músico, iniciarían, la apertura la harían los de siempre, de Villa Elisa, seguiría Pocho Gaitán, Vikingo Correa, y el cierre con los Reyes del Cuarteto. Ah, muy bien. Así que bueno, invitamos a todos, o que vayan agendando ese día, para venir a escuchar un poco de música y a visitar a los artesanos. Perfecto. Bárbaro, Género. Gracias. Gracias.